Series de José José y Julio César hacen agua en Estados Unidos Próximas a estrenarse en México, las series enfocadas a la vida de José José y Julio César Chávez decepcionaron en los Estados Unidos y ahora ambas buscan una segunda oportunidad en tierras aztecas donde tratarán de ganarse el corazón del público. Debido a su mala manufactura, calidad actoral irregular y al sesgo de los hechos relatados en las series, a la audiencia latina en los Estados Unidos no les terminó por llamar la atención las dos producciones y en números, Telemundo ya puede ir asumiendo que ambas dos series fueron un fracaso en aquella nación. En el caso del César, la cual debía relatar la escandalosa vida del boxeador Julio César Chávez, se quedó corta al abordar los temas más espinosos de manera superficial y a pesar de que se transmitieron 14 episodios, Telemundo estuvo a punto de cancelarla a medio camino debido a los bajos índices de audiencia. Y es que durante la primera semana de su estreno, el pasado mes de noviembre, el César nunca pudo superar a la Rosa de Guadalupe en sus transmisiones por Univisión y peor aún, hasta la serie bíblica La Tierra Prometida, que se difundió por un y más, también se impuso a la bioserie de Chávez. Algo similar sucedió con la serie enfocada a la vida de José José, la cual se estrenó a mediados de enero pasado y misma que a pesar de tener un gran elenco, no ha logrado cautivar a la audiencia latina de los Estados Unidos frente a su rival Univisión. El colmo para Telemundo es que su rival Univisión estrenó al mismo tiempo un documental de José José, mismo que tuvo mayor audiencia que la bioserie del Príncipe de la Canción, mientras que la serie bíblica El Rico y Lázaro también logró superarla cuando culminó el mencionado documental. Tras esa amarga experiencia, Telemundo espera recuperarse en México, pues TV Azteca ya anunció que estrenará El César el próximo 12 de febrero, en tanto espera que la bioserie de José José termine transmisiones en los Estados Unidos para programar su futura exhibición en tierras aztecas. Si bien las audiencias en ambos países son muy diferentes, se especula que ni El César ni José José, el Príncipe de la Canción, arrasen en México, pues además de ser historias ya muy conocidas, su manufactura dejó mucho que desear. No importando lo anterior, TV Azteca le apuesta a su transmisión, pese a los malos antecedentes de ambas, aunque las tenga que repetir varias veces para recuperar lo invertido, como ya lo ha hecho con otras series. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!